Gracias. No tenía como tantas actualizaciones, pero que en los últimos dos años hemos tenido cambios en el manejo del cáncer rectal y es lo que nos corresponde a la adyuancia total. Estos son mis conflictos de interés y empiezo esta presentación hablando del cáncer de recto. Como lo decía el doctor Carrera, más o menos el 30% de los cánceres colorectales, pues el 30% corresponde a cáncer de recto. Es una carga de enfermedad significativa. En esta diapositiva ustedes aprecian en negrilla tres intervenciones que no son avaladas por ensayos clínicos. Pero que tienen un impacto y que hoy en día todavía las usamos. Hacia el 86 nos describían la cirugía de escisión total del mesorrecto. Que por supuesto, previo a esto, cuando la cirugía no estaba estandarizada, más o menos un tercio de los pacientes presentaban recaídas a nivel de la pelvis. Y cuando vino la escisión de mesorrectal total, empezamos a disminuir esa probabilidad de recurrencia local. La enfermedad metastásica que sigue siendo un problema importante en el cáncer colorectal con más del 20% de los pacientes que tienen metástasis a los 5 años. Enfermedad metastásica a 5 años que representa un problema significativo para el tratamiento del cáncer colorectal. Observan ustedes en negro todas aquellas intervenciones o ensayos clínicos que buscaron intensificar la terapia y que no lograron mejorar los resultados de supervivencia. Todos estos estudios no lograron mejorarlos, no han logrado mejorar los resultados de supervivencia global de los pacientes con cáncer de recto. Y tenemos en rojo todos los estudios positivos de resaltar los estudios de quimio, radioterapia, neoayuvante, que sin duda han logrado bajar esas tasas de recurrencia local de 15-20% al 5%, a menos del 5%. Y que hacen parte hoy en día del manejo del cáncer colorectal. Y tenemos hacia el 2020 resultados positivos en desenlaces como supervivencia libre, progresión, en compromiso metastásico con la neoayuvancia total, que es el tema que vamos a tocar hoy a detalle. Observen ustedes estas curvas para hacer un poco más gráfico lo que les acabo de contar, el tema de la recurrencia a 5 años y aprecien cómo los pacientes, esta curva viene aplanándose de forma significativa, de tal forma que la recurrencia local a 5 años es la curva inferior, que es como la más actualizada, aunque no está completamente actualizada, con recurrencias a 5 años del 5%. Vamos del 15 al 5%, pero en enfermedad metastásica sigue habiendo cuatro veces más compromiso metastásico en los pacientes con cáncer colorectal. Y cómo la curva no logra aplanarse con el paso del tiempo y con la implementación de todas las estrategias que venimos realizando en los equipos multidisciplinarios. Y para el 2007-2009 teníamos todavía enfermedad metastásica cercana al 20% a los 5 años. Entonces, los pacientes con cáncer de recto se deben abordar de manera multidisciplinaria, resaltar la charla del doctor Carrera con el tema de adecuada estadificación, evaluación adecuada al compromiso local, porque esto nos va a permitir la toma de decisiones en estos pacientes, con la ultrasonografía endoscópica para los tumores tempranos y la resonancia de pelvis, que sin duda es el estudio estándar para conocer la anatomía del paciente y evaluar el compromiso local de la enfermedad. No olvidar la toma de estudios de enfermedad de distancia. Ustedes que evalúan los pacientes en una primera instancia, esto es una cuñita, porque nos encantaría que nuestros pacientes llegaran con los estudios de estadificación completos. Tenemos un antígeno carcinombronario previo al tratamiento, como lo mencionó el doctor, también es significativo y es pronóstico, porque debe negativizar una vez uno hace el manejo locoregional del paciente. Y la otra cuñita es la solicitud de estudios de inmunistoquímica para todos nuestros pacientes, sin importar que desconozcamos el estadio. Si sospecha de neoplasia, coloración básica inmunistoquímica, solicitándole al patólogo realizar inestabilidad microsatelital. La discusión en equipos multidisciplinarios es sin duda lo que más cambia el destino de los pacientes. Definir si hay una indicación de quimioradioterapia preoperatoria, si hay un beneficio del manejo neoyuvante. Quizás los pacientes T1, T2 o algunos T3 que sean superficiales, sobre todo de recto superior, se beneficien del manejo quirúrgico de entrada, porque probablemente estos pacientes no van a recibir o no serán candidatos a manejo ayudante o a manejo de quimioterapia posterior a su cirugía, a una cirugía con resección completa o R0. Definir los pacientes de alto riesgo que serán los candidatos a neoyuvancia total. Hablar de este tema con el paciente o en los equipos multidisciplinarios desde un inicio, la verdad, les soy sincera, no lo hacemos. Definir si el paciente va a ir a resección quirúrgica con exisión completa del meso recto o el paciente podría ser un candidato a estrategia de watch and white. Acá les explico, digamos, y hay que explicarse a los pacientes de forma muy clara que la estrategia de esperar y ver o la estrategia de watch and white no es una estrategia estándar recomendada por las guías. Si está descrita y si lo podemos hacer en pacientes en los que no se va a poder hacer preservación de órganos y el paciente lo desee, pero hay que decirle al paciente que no es lo estándar para el manejo curativo porque la estrategia de watch and white tiene riesgos y hay que explicárselo a los pacientes y es el paciente el que elige. La mayoría de pacientes en mi experiencia clínica quieren la estrategia de watch and white pero hay que ser muy claros con el paciente porque es una decisión conjunta, no sólo del médico, no sólo del cirujano, no sólo del oncólogo, sino es una decisión en compañía del paciente porque no hace parte del manejo curativo estándar. El manejo curativo estándar es la cirugía. La estadificación patológica una vez el paciente se lleva a resección quirúrgica, evaluación del riesgo del paciente y definirse a indicación de un manejo complementario ayudante a la cirugía. Rápidamente les voy a mencionar cuáles son los pacientes de alto riesgo y cómo se definen. Se definen a través de la resonancia magnética. ¿Qué es alto riesgo? Alto riesgo de que el paciente en una cirugía de entrada no se pueda llevar a una resección completa, a una resección R0 y quede con un margen radial positivo. O pacientes que tienen alto riesgo de metástasis. ¿Cuáles son estos pacientes? Son pacientes que tienen compromiso T3 profundos, que son los T3C. Son aquellos que invaden el tumor más de 5 milímetros, la muscular, sobre todo los que están más cercanos a la fascia mesorrectal. Cercano se define como un milímetro de la fascia mesorrectal. Acá tenemos como este tumor. Ustedes observan a través de la muscular e invaden un poco más de 5 milímetros. Esto llamaríamos un T3 profundo. Los pacientes T4 que comprometen el peritoneo visceral, definitivamente son pacientes de alto riesgo. La invasión vascular extramural, que la aprecian ustedes ahí en la flechita, se demuestra por una resonancia que muestra un realce alterado de los vasos del mesorrecto. La invasión vascular mesorrectal en los metanálisis está asociada a un factor pronóstico negativo y se asocia con más frecuencia a que los pacientes tengan enfermedad metastásica al momento del diagnóstico o en el seguimiento. Y la invasión a la fascia mesorrectal, como ustedes la aprecian acá, por supuesto que conlleva una menor probabilidad de una resección, es decir, conferencia libre de tumor en una cirugía de entrada. El compromiso ganglionar, que puede ser ganglios patológicos en la fascia mesorrectal o pueden ser ganglios, como ustedes lo aprecian ahí, patológicos en las cadenas laterales. Y ahora viene pues el tema de moda, el tratamiento en el ayudante total. Vamos a hablar de los dos estudios pivotales que pusieron esta estrategia como estándar of care ahora del manejo de los tratamientos de los pacientes con cáncer de recto. Y empiezo hablando del estudio PRODIGE 23. El estudio PRODIGE 23 es un estudio francés, es un estudio que incluyó pacientes T3 y T4. El estudio PRODIGE 23 no discriminó en los pacientes T3 si eran superficiales, si eran profundos. Ahora lo vamos a hacer un poquito más gráfico. Solo que eran T3 y T4, 461 pacientes enrolados a dos brazos. El primer brazo iba al manejo convencional que teníamos para pacientes de alto riesgo, que es quimioradioterapia de ciclo largo. Es una radioterapia de duración de cinco semanas, de 50.4 grays. Y luego los pacientes van a cirugía y posteriormente van a un manejo de quimioterapia, si está indicado. Y tenemos los pacientes del brazo experimental, pacientes que hacían inducción con dos ciclos de quimioterapia, una tripleta llamada folfirinox, de tres medicamentos. Luego hacían quimioradioterapia de ciclo largo, cinco semanas de quimio con radioterapia. Posteriormente iban a cirugía y luego recibían el manejo adyuvante. Estos son los desenlaces. Este estudio miró supervivencia libre de enfermedad a tres años. Aprecien ustedes en el grupo de neoayudancia total. La supervivencia libre de enfermedad fue de 75.7 versus 68.5 por ciento, con una P estadísticamente significativa. Y la supervivencia libre de metástasis también fue mejor para el grupo de la neoayudancia total. En este estudio, las recurrencias locales, no hubo diferencia en estadística entre los dos grupos. Y aprecien ustedes los valores de las respuestas patológicas completas que duplican y un poco más en el grupo de la neoayudancia total comparado con los pacientes que van al tratamiento convencional que obtuvieron respuesta completa al 12 por ciento versus el 28 por ciento de los pacientes en el grupo de la neoayudancia total. Los estudios de seguridad incluso mostraron que al final los pacientes que van al tratamiento convencional tienen incluso más toxicidad grado 3 y 4 que los pacientes que van a la neoayudancia total. Y en general fue seguro administrar toda la neoayudancia previo a la cirugía en estos pacientes. Y tenemos el estudio rápido, un estudio holandés que reclutó 920 pacientes. En el estudio rápido sí fue más preciso con los pacientes o con los criterios de inclusión de los pacientes y incluía pacientes de alto riesgo, pacientes que tuviesen en resonancia una enfermedad T4, que tuviesen invasión vascular, que tuviesen un compromiso N2, que tuviesen compromiso de ganglios laterales y pacientes cuyo tumor invadía la fascia mesorrectal. Eran los criterios de inclusión del estudio rápido. El estudio rápido tiene un brazo control muy parecido al estudio PRODICH. Los pacientes van a quimioradioterapia de la prolongada, la de 5 semanas, con dosis de 50.4 y posteriormente van a la cirugía y luego se definía la adyuvancia, si estaba indicada. Y el brazo experimental era una radioterapia de ciclo corto, es una radioterapia de 5 días, 25 grays, una dosis menor, y posteriormente los pacientes hacían quimioterapia durante cuatro meses y se llevaban posteriormente a cirugía los pacientes. El estudio tuvo una crítica porque ellos cambiaron inicialmente en el 2016, cuando el estudio inició, el endpoint primario era supervivencia libre de progresión, pero ellos luego cambiaron a supervivencia libre de falla del tratamiento, que incluía pacientes que hacían enfermedad metastásica, recurrencias locales. Bueno, acá tenemos el desenlace primario de ellos con mejoría, con supervivencia, bueno, pues acá está la falla al tratamiento en el grupo experimental menor, 23.7 versus 30.4 por ciento en el grupo estándar. Es un estudio positivo para su endpoint primario. Acá está la enfermedad de distancia, que es menor en el grupo experimental versus el estándar. Y acá tenemos la falla al ocorregional. En el estudio rápido, la falla al ocorregional fue mayor en el brazo experimental, con 8.7 por ciento versus 6 por ciento de los pacientes, que es un número en realidad absoluto pequeño, pero que tiene significancia estadística en su diferencia. Esta fue la actualización que se hizo en el 2022 en el Congreso Europeo de Cirugía Gastrointestinal, del estudio rápido, con un seguimiento de 5.4 años. La probabilidad de recaída local a 5 años fue de 10 por ciento para los pacientes de nueva yuvancia total versus 7 por ciento para los pacientes que iban al manejo convencional. La metástasis a distancia sigue siendo significativamente menor en los pacientes que van a nueva yuvancia total, con 23 por ciento versus 31 por ciento. Se describen 44 reculencias locorregionales, presacras 19 en el grupo que van a yuvancia total versus 9, en la anastomosis 14 versus 2 y la conclusión de la actualización del rápido en el Congreso Europeo es que la estrategia preoperatoria influencia a los patrones de recurrencia y los pacientes en el brazo experimental se asociaron a disminución de enfermedad metastásica, pero se observaron más recaídas locales. Esos son entonces el resumen de los dos estudios. Observen los pacientes en el estudio rápido y en el estudio PRODICH 23 tienen una edad similar. El estudio rápido enroló el doble de los pacientes y como les hablé de las características, el estudio rápido tiene pacientes con características que los hacían de más alto riesgo de recurrencia local porque observen ustedes que los tumores T4 eran cercanos al 30 por ciento mientras que en el PRODICH eran del 15 por ciento. En el estudio rápido, como les dije, había discriminación del paciente por los compromisos N2 e invasión vascular extramural, mientras que en el PRODICH no, simplemente se ingresaron por la T a los pacientes. Y el 68 por ciento de los pacientes del estudio rápido tenían compromiso N2, invasión vascular extramural, el 30 por ciento de los pacientes y muchos más pacientes en el estudio rápido tenían compromiso de la fase mesorrectal, más o menos el 60 por ciento versus el 30 por ciento en el PRODICH 23. Acá tienen los desenlaces de ambos estudios con resultados positivos en supervivencia libre, progresión para ambos estudios y con una mejor proporción de pacientes que logran estar libre de metástasis a tres años. Y lo más llamativo y lo que más, digamos que atrae a veces por estos protocolos es las tasas de respuesta cercanas al 30 por ciento que duplican y un poco más el tratamiento estándar. O sea, si uno quiere lograr más respuestas patológicas completas, la neoayudancia total sin duda es mejor en cuanto a eso comparado con el tratamiento locoregional. Una preocupación, las recurrencias locales. Significa que la radioterapia de ciclo corto que utilizaron en el rápido fue la que causó que los pacientes de pronto recurran un poco más. Esto nos debe preocupar. Digamos que acá les quiero resaltar el tema de que la historia del cáncer de recto y la neoayudancia total se sigue escribiendo. Y todavía hay muchas cosas que no tenemos claro. No tenemos claro si es mejor la radioterapia de ciclo corto o la quimioradioterapia de ciclo largo o de pronto los pacientes del rápido recayeron más localmente porque definitivamente eran pacientes con tumores muy voluminosos, con gran compromiso de carga locoregional. No sabemos si sea mejor dar quimioterapia de inducción como se hizo en el Prodiche, dar una tripleta y luego iniciar el tratamiento de radioterapia. Hay que ser cuidadoso cuando uno hace quimioterapia de inducción porque algunos pacientes, específicamente los que tienen estabilidad microsatelital, pueden tener resistencia primaria a la quimioterapia y son pacientes que requieren una vigilancia estricta. Entonces estamos escribiendo todavía la historia de neoayudancia total. Muchos incluso todavía difieren en varios centros, ya es una práctica común en todos los centros, pero muchos difieren en si dan quimioradioterapia de ciclo largo, si dan radioterapia de ciclo corto y luego hacemos la quimioterapia. ¿Por qué los pacientes? ¿Será que este valor de recurrencia local nos hace pensar que todavía hay pacientes que no hemos discriminado adecuadamente para saber y concluir cuáles son los verdaderamente adecuados para entrar a un protocolo de neoayudancia total? Son cosas que estamos tratando de ilucidar, pero con los desenlaces en enfermedad metastásica, supervivencia libre de progresión y en tasas de respuesta patológica, que algo importante es que no han tenido ningún valor o impacto en la supervivencia global, pero pues no sabemos si requieran muchos más años de seguimiento para ver si finalmente va a terminar impactando o no la supervivencia global de los pacientes, que hasta la fecha no es así. Finalmente, lo que les hablaba de la estrategia Watch and White y la neoayudancia total, para los pacientes que no pueden ir a cirugía de preservación de órgano y que deseen optar por esta estrategia, digamos que hay datos alentadores, ya sabemos y como les expliqué al inicio, es una estrategia que no tiene ensayos clínicos fase 3, por tanto no es estándar, no se debe recomendar así a todo el que haga respuesta completa, entonces debe ir a Watch and White, no es así, bueno, ese no es el mensaje que se deben llevar, eso es una discusión que se lleva a cabo con el paciente porque tiene unos riesgos. A cinco años los pacientes que entran a la estrategia Watch and White, el 25.2% de los pacientes va a tener una recurrencia local y a cinco años el 8% de los pacientes que van a una estrategia Watch and White va a tener enfermedad metastásica a distancia. Estos datos en realidad son valores, son números a mi parecer alentadores, porque digamos que a pesar de que van a una estrategia Watch and White, pues no es una proporción exagerada de pacientes los que nos recurren localmente ni los que nos recurren a distancia. Algo también alentador es que casi siempre los pacientes, acá está la supervivencia en el primer año, los primeros dos años de seguimiento en la estrategia Watch and White y observan ustedes en verde el tercer año cómo mejora esa curva y en el quinto año la curva es mucho mejor. Quiere decir que la mayoría de pacientes van a recaer en los primeros dos años. Por tanto, todo ese paciente que va a estrategia Watch and White, que va a tener un seguimiento estricto, ustedes con colonoscopia que nos ayudan en esa estrategia, debe tener, de pronto puede intensificar su tratamiento los primeros dos años haciendo una rectoscopia cada cuatro meses, los primeros dos años y de pronto podremos flexibilizar un poco el seguimiento después del tercer año. Hacia el tercero a quinto año se podrá flexibilizar un poco el seguimiento por los datos que les acabo de mostrar. Las recaídas o las recurrencias casi siempre ocurren en los primeros dos años de seguimiento. Para concluir, estos son los mensajes que les quiero dejar. Siempre discutir de forma multidisciplinaria el paciente. Recuerden que las decisiones que se toman en caso individual no solo las tomamos los médicos, sino también las toman los pacientes porque son ellos finalmente los que asumen los riesgos de cada una de las conductas que tenemos. Siempre definir desde el inicio los objetivos de tratamiento y tratar de acuerdo al objetivo. Ese paciente que es candidato a manejo quirúrgico inicial porque puede ser llevado a una cirugía R0 y quizás no va a tener indicación de quimioterapia adyuvante, debe ir a un manejo quirúrgico inicial garantizándose una resección R0 versus un manejo neoyuvante que permita mejorar los resultados de recurrencia local. No necesariamente neoyuvancia total. Neoyuvancia total, digamos que tiene unos beneficios claros. ¿Cuáles son los principales beneficios de neoyuvancia total? El mayor número de respuestas completas para aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía de preservación de órganos, compromiso de recto o bajo y desean una estrategia guachanguay. Quizás esta sea la mejor estrategia a pesar de que no cumpla todos los criterios de alto riesgo porque logramos más tasas de respuesta completa. Mejor tolerancia y cumplimiento de los pacientes en la fase preoperatoria. Esto es un problema de todos los días. Los pacientes de cáncer de recto una vez son operados, a veces llegan muy tarde para recibir la quimioterapia adyuvante y de pronto este es el impacto que tenemos en la supervivencia, en las metástasis, que muchos pacientes no reciben el manejo adyuvante. Vienen de un tratamiento de un adyuvante de quimioradio, ya no quieren nada más, ya se operaron. Entonces lo toleran poco y ponen poco esfuerzo para hacer el tratamiento posoperatorio. Entonces la neoyuvancia total de pronto facilita esa tolerancia y cumplimiento. ¿Cuáles entonces actualmente son las indicaciones de neoyuvancia total? Pacientes con criterios de alto riesgo que se definen por resonancia y pacientes que optarían por estrategia de watch and why o esperar y ver en caso de obtener una respuesta patológica completa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.